Te están cambiando el pañal, Asley. Sí, dime hijo, sí. Sí están cambiando, di. Y tú, dice, me huensas. Qué linda que estás, Asley. Asley, mira. Mira, mira al papá. Qué linda que estás. Uy, qué ojos tienes, uy. ¿Te has hecho o no te has hecho? Ay, qué bombón, qué dulce que es. ¿Qué está haciendo la abuelita? Asley. Se fue abierto, está. Asley, estírate, estírate, explórate tú también, explora, explora. Anda, mija, está podante, ella también, cada joquete que no va a explorar, ella también se explora. Calientita, bonita está. Explórate, mija, explórate, explórate. De tu papi, explórate, explórate. Qué linda que estás, así tienes que estar. Nada de ponerte etona de ganas. Ay, no puedo de ver. Ay, qué pena. Ya está, tiene que ver. Ya está las muecas, ya. Ya me pone de esa cara. Ahora mismo quiere chillar. Ay, Jesús, Jesús. Ya está poniendo los cuernos. ¿Cuántos novios tienes que estar poniendo los cuernos tú, eh? Cuidado al papá poniendo los cuernos. Mira, mira. Mira, toma la foto. Estoy grabando. Para subir al YouTube. Está abajada esta, mi amor. ¿Está bien? Ahora voy, pues, pobre, mijita, ponga la foto. Ahora voy bien. Ya, ya, mijita. Vamos a probar. ¡Ah, qué cosita! En una toda mojada. ¿Qué mojada? En la una. La tapa de suerte. ¡Astley! Ve, ve, cómo se explora. ¡Astley! A ver. Empezó. Empezó el tormento. ¡Otra vez! ¿Qué hacen, Astley? ¿Qué hacen, Astley? ¿Qué hacen, Astley? ¡Astley! ¿Qué te están haciendo? ¿Qué brava o qué es esta chita? ¡Astley de leche! Esa bata es como la abuela. Esa va a ser sargento. Exacto. Es como la tía de Estérica. Odiosa. ¡Ay, qué bote! Como la cadodina. ¡Ay, no me digas como la cadodina odiosa! ¡Ay, madre mía! No, a Carolina no me refería, sino a mí. Estérica. Odiosa. ¡Ay, qué bonita! ¿Aquí te van a ver? ¡Qué guapa que estás! ¡Ay, qué cosita! ¡Ay, te has portado muy bien! ¡Me bebe el pie, mira! ¡Alasa! Estás tirando. Estás flogrando, si ella te hacía ejercicio. ¡Ay, qué cosita! Aunque no mucho ejercicio, pero estás haciendo ejercicio. ¿Pero por qué te padeces a él? ¿Qué había hecho yo para que te padezca la suerte? ¿Ah? ¿Por qué? Ya, 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 ya. Esa cara me haces todo tú. Tarde, te pongo crema. Ahora ya me voy. Tarde, te pongo crema. ¡Ay, qué cosita! ¡Ay, qué cosita! ¡Ay, qué cosita! ¡Ay, qué cosita!